Intentábamos tensar la cuerda, pero que no se rompiera, y buscar la manera de ir encauzando un sentimiento ciudadano que era realmente cívico, pacífico, reiterado y muy persistente. El referéndum muta claramente de referéndum a una gran movilización política, que tuvo un gran sentido, pero que personalmente ya nunca más reconocí como referéndum. A partir de la noche del 1 de octubre, en el seno del movimiento soberanista, hay una discrepancia de interpretaciones sobre qué ha pasado el 1 de octubre. Algunos efectivamente reconocen el 1 de octubre como un referéndum, una movilización que obliga y que les interpela. Otros, sin embargo, estamos convencidos de que lo que ha pasado el 1 de octubre es una movilización muy importante de más de dos millones de ciudadanos a favor de la independencia, pero que también han habido más de dos millones y medio de catalanes, igualmente catalanes, que se han quedado en casa y que han contemplado cómo se estaba produciendo una movilización política que en la que ellos no se sentían para nada interpelados, al contrario. Algunos considerábamos que era la obligación del gobierno ser el gobierno de todos. Se inició una aproximación con interlocutores políticos, con interlocutores religiosos, con interlocutores del mundo de la empresa, con interlocutores institucionales, que de buena fe, sin ningún interés espurio, sencillamente querían evitar el despropósito, que esto acabara mal. Y yo formé parte de ello y quiero decir con orgullo que creo que el miércoles 25 de octubre lo habíamos conseguido. Lo que habíamos acordado sin publicidad, el clima de desconfianza y la tensión exterior era tan fuerte que al día siguiente se torció. Si no somos capaces de gestionar emocionalmente esto, yo sintiéndolo mucho, me voy.